Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en la sala infantil de la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay. Y en esta ocasión, con motivo de la contingencia que estamos atravesando, la hora del cuento la vas a poder apreciar a través de la página de internet de la biblioteca. Y bien, como hemos venido contando muchas historias, hoy les voy a contar un poema. Que se titula El Soldadito. Soldadito, soldadito, ¿de la guerra viene usted? Sí, señora, de allá vengo. ¿Por qué lo pregunta usted? Por si ha visto a mi marido en la guerra alguna vez. Oh, si lo he visto o no lo he visto, dígame las señas de él. Mi marido es alto y rubio, vestido de coronel, y en la punta de la espada lleva un pañuelo inglés. Que lo bordé cuando niña, cuando niña en mi niñez. Oh, por las señas que me ha dado su marido muerto es. Y en su testamento ha dicho que me case con usted. Ah, no, 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 eso sí que no lo hago, eso sí que no lo haré. Siete años he esperado, otros siete esperaré. Y estas tres hijas que tengo, ¿dónde, dónde las colocaré? Una en casa de doña Ana, otra en casa de doña Inés. Y la más chica que tengo, conmigo las dejaré, pa' que me lave, me planche y me haga de comer. Ah, 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 mire usted la picarona que se supo defender, siendo yo su amado esposo y usted mi amada mujer. Gracias.